Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de alergias cutáneas que se presentan por estrés. Así es el tema de hoy. Alergias en la piel por cuestión de estrés. Bueno, como antecedente, la piel pues es un órgano denso en terminaciones nerviosas e inervación. Incluso en las capas más superficiales. Bueno, excepto la capa córnea. De ahí en fuera, la piel es un órgano muy denso en terminaciones nerviosas e inervación. O sea que poseemos los nervios incluso a flor de piel. Sí, la piel y el cerebro son hermanos embriológicos nostálgicos en un inicio. Por lo tanto, la piel es la prolongación periférica del sistema nervioso. Esto es importante. Lo menciono de nuevo. La piel es la prolongación periférica del sistema nervioso. Es una prolongación la piel. La piel es un órgano receptor de sensaciones. A través de los estímulos externos del medio ambiente, bueno, percibimos lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque la piel está conectada directamente al sistema nervioso central. Esa conexión entre cerebro y piel se debe a un circuito neuroinmuno endócrino. Sí, una relación tiene que ver, pues, las neuronas, sistema inmune, las glándulas, todo junto. Hay un circuito que conecta todo de manera, pues, eficiente, ¿no? Permanente. Bueno, es fundamental, ¿no? Entender esta situación para analizar y resolver las alteraciones cutáneas de tipo alérgico o bien de tipo inflamatorio que se desencadenan a, pues, también agravadas por el estrés. O sea, solamente, y solamente analizamos que tengo estrés, que debo de utilizar un recurso solamente para relajarme. Podemos avanzar bastante, porque, pues, de ahí es el origen, ¿no? Lo que subyace, escondido. Porque hay conexiones, no como las máquinas, ¿no? Cambiamos las piezas y se acabó, ¿no? No, aquí todo está conectado. Somos parte de un todo. Hay, entonces, consecuencia de no atender un órgano función, digamos, en otro lado. En este caso, en la piel. Porque no conectamos, en nuestro entendimiento, muchas de las veces que estamos hablando, cuando nos estamos refiriendo a la piel, a una extensión del sistema nervioso. Hay una inflamación que se llama neurogénica, o sea, su origen, ¿no? Es los nervios. Y eso es inducido, ¿eh? Está ubicado ahí, en esta inducción, neuromediadores específicos. Entonces, la piel es a menudo el espejo de nuestro estado de ánimo, tanto mental como emocional. Ahí se distingue, imagínense. A veces buscamos enmascarar esta situación a través de maquillaje, a través de cosméticos. Si le damos mejor apariencia, se vale, claro. Pero hay que analizar también, de que si no se ve bien nuestro aspecto, nuestra piel, pues una alteración habrá que resolver para tener mejores resultados. Esa alteración está, muchas de las veces, en los nervios. Si lo enmascaramos, lo olvidamos. Si buscamos que la apariencia mejore a través de la artificialidad, la situación superficial que conlleva a llenarse, pues, el rostro de cosméticos, no es malo. Bueno, alzar la belleza siempre es una situación que se considera positiva, bonita, ¿no? Pero sin embargo, si aquí nos detenemos un poco para comprender que si hay mucho maquillaje, hay mucho arreglo, mucho colorete, es porque a lo mejor estamos muy estresados y el aspecto que nos devuelve el espejo no lo aprobamos. Pero sin embargo, no aprobar o no quiere decir que me voy a olvidar de eso. Lo que tengo que hacer es resolver la cuestión emocional, el estrés, ¿no? Porque la piel, a menudo, pues, refleja nuestro estado de ánimo mental, emocional. Porque muchas emociones se manifiestan, esto es la comprobación, la fundamentación. Muchas emociones se manifiestan a través de la piel. O sea, palidecemos, ¿no? Un susto, una sorpresa, no sé, palidecemos. Esto se llama vasoconstricción. O sea, hay una razón o motivo, pero hay una acción física. Las venas, las arterias, tienen un encogimiento, eso es una vasoconstricción. Se reduce el diámetro por el que circula la sangre, entonces se va a su constricción. Pues hay una deficiencia del surtido de sangre a nuestra piel y pues nos vemos pálidos. Nos vemos muchas de las veces de buen aspecto, de buen color, son rosados, pues cuando circula bien la sangre, ¿no? Pero esto es para fundamentar, ¿no? A veces nos ruborizamos, ¿no? Es una emoción, no sé, de gusto, de coquetería, no sé, de timidez, algo así bonito, ¿no? Nos ruborizamos, pues esa es una vasodilatación, o sea, se abre más. A la circulación los vasos sanguíneos se abren, se agilizan, entonces viene la ruborización. A veces sudamos, nos sudan las manos, sude el cuerpo. Una entrevista a los nervios, ¿no? Y así decimos los nervios. Es una reacción. ¿Por qué razón? Porque las glándulas sudoríparas se abren y entonces empezamos a sudar. ¿Se fijan? La emoción tiene que ver con la piel. A veces nos ponen los pelos de punta, decimos, ¿no? Cuando recibimos una sorpresa impactante, ¿no? De miedo, de susto, pues tiene que ver con el sistema nervioso. Esa es la relación, ¿no? Que hay que entender de la piel con el sistema nervioso. De que en toda actuación, en donde participemos, pues aparecen ese tipo de manifestaciones que nos hacen entender claramente la relación que tiene la piel con los nervios. Si no se ve bien, bueno, sí, está bien aplicar los materiales de embellecimiento, pero antes no dejar pasar de que anda mal y que hay que corregirlo. Hay que hablar de los neurotransmisores, ¿no? La palabra lo dice, ¿no? Moleculas que se sintetizan de forma natural en las terminaciones nerviosas para hacer los enlaces, ¿no? Neurotransmitir mensajes, sensaciones para que lleguen al cerebro. Hay unos neurorreceptores. Los que reciben la información, alguien transmite y alguien recibe y alguien aplica. Bueno, se sintetizan, se forman, se fabrican en las terminaciones nerviosas, pero las células de la piel y del sistema inmune son capaces también de producir los neurotransmisores. Neurotransmisores son mediadores en la transmisión de la información entre el sistema nervioso y la piel, pero vean cómo también la piel participa en la formación junto con el sistema inmune. Quiere decir que es algo muy importante para la defensa orgánica, ¿no? Las células cutáneas y del sistema inmune expresan receptores específicos de los neurotransmisores. ¿Para qué tener cuidado, no? Porque hay en sí más capaces de destruir a estos neurorreceptores. De ahí está el equilibrio de la salud, en mantener las áreas defensivas, las células defensivas siempre aptas, ¿no? Cuando estamos hablando de energías cutáneas por el estrés, pues estamos hablando de algo que no vamos a localizar, ¿no? Porque es, digamos, subjetivo. Es una función que no manifiesta, pues, un origen claro, visualizado, ¿no? Son los nervios. Muchas personas, pues, si hacen análisis, ¿no? Está bien, así debe ser, ¿no? Buscar, indagar qué es lo que pasa. Pero no se va a encontrar un alérgeno, porque, pues, no es un alérgeno, o sea, no es una substancia o material en el medio ambiente que esté ahí para provocar alergias. El sistema nervioso, entonces, se tiene que indagar a través de la historial del paciente para ver qué estados nerviosos han sido manifestados en esa persona. Porque a veces lo que nos provoca alergias cutáneas son los nervios, ¿no? Pero qué ejemplos. Situaciones familiares que no acaban de resolverse, a veces ahí estamos inmersos en conflictos, que por diversas razones, innumerables razones, siguen ahí afectando a la persona en su estado emocional, o bien tensiones laborales, o a veces la persona sufre pérdidas afectivas, o también materiales, son pérdidas. Eso le puede generar una alergia cutánea severa, muy severa. Sobre esto hay que trabajar realmente, ¿no? Cuando los nervios, sí, porque no hay alérgenos que identificar ahí, pues sí, de pronto todo hace daño, ¿no? Pero no es eso, es que los nervios están influyendo, ¿no? Aquí hay que ver las alergias cutáneas que están relacionadas con el estrés, cómo se manifiestan. Porque hay una variedad de síntomas y signos en la piel. Estos síntomas, pues, pueden variar en una persona en otra, pueden a veces ser graves, a veces ser, pues, tolerables, nada más, ¿no? Aparece una urticaria, roncha, le decimos comúnmente. La urticaria es una de las respuestas más comunes a las alergias cutáneas que están relacionadas con el estrés. Los síntomas, entonces, van a incluir protuberancias rojas o coloradas, ¿no? Son rosadas, en la que, pues, la piel nos pica intensamente. Aparecen ronchas que pueden variar en tamaño, en forma, o aparecen y desaparecen. Pero, pues, siempre hay la presencia, ¿no?, de estas ronchas. Hay un enrojecimiento en ciertas áreas de la piel. Eso es debido a la dilatación de los vasos sanguíneos causadas por el estrés. Hay una picazón intensa. La picazón es un síntoma común en las alergias cutáneas que están relacionadas con el estrés. Esa picazón intensa puede ser leve, puede ser intensa, o puede llevar a las cánceres a la piel. Eso empeora los síntomas porque podemos causar daño a la piel. Hay erupciones cutáneas en forma de pequeñas protuberancias como rojas, ¿no?, o bien manchas ahí en la piel. Y pueden extenderse a áreas más grandes del cuerpo. Aparecen ampollas, ¿sí?, con esos abultamientos llenos de líquido que se desarrollan en la piel. Y esto tiene que ver con respuesta al estrés hacia nuestro cuerpo. Esa respuesta, ¿no?, ese tipo de defensa, de aviso al estrés emocional muy intenso. Puede haber descamación porque la piel se vuelve seca, se descama en ciertas áreas afectadas, lo que agrava la picazón y la incomodidad. Llega a aparecer dolor. La piel puede ser sensible al tacto, la piel afectada. Y la persona experimenta dolor o sensación de ardor o inflamación también. La piel inflamada puede estar caliente al tacto y puede presentar hinchazón, ahí donde está la afectación. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, estamos analizando el por qué las imperfecciones de la piel que se presentan de diversas formas. Ya manifestamos algunas, ya referimos. Pero bueno, hay que ver también los factores, ¿no?, para buscar, evitar que estos incidan en la aparición en la génesis de un padecimiento. Alergias cutáneas por estrés, claro, es una respuesta compleja del cuerpo a situaciones de estrés emocional o de ansiedad. Pero varios factores pueden influir en la gravedad, en la aparición de estas alergias. Por ejemplo, el nivel de estrés. Cuanto mayor sea el nivel de estrés emocional o ansiedad experimentado, pues es mayor la probabilidad de desencadenar una reacción cutánea. Situaciones de estrés crónico, traumático, pues son las que desencadenan las alergias cutáneas. También el sistema inmunológico, ¿no? El sistema inmunológico desempeña un papel importante en la respuesta a las alergias cutáneas. El estrés puede afectar la función del sistema inmunológico y eso desencadena, ¿no?, respuestas inflamatorias en la piel. Hay personas que también son hipersensibles de su piel, ¿no? Tienen su piel, pues, más ligera, ¿no?, más sensible, más reactiva. Eso las hace más propensas a desarrollar alergias cutáneas. Hay que cuidarse bien la piel, ¿no? A veces hay cambios en la barrera cutánea, porque el estrés puede debilitar la barrera cutánea, o sea, la capa protectora de la piel, que nos protege de irritantes, de alérgenos. Una barrera cutánea debilitada puede permitir que sustancias externas desencadenen reacciones alérgicas. Cuidarse la piel. Y luego también tiene que ver la duración del estrés, ¿no? Ya ven que el estrés agudo, pues, es de corta duración, pero el estrés crónico, pues, es de larga duración. Entonces, pues, afectan de manera diferente a la piel. El estrés sostenido durante un periodo prolongado, pues, puede tener un impacto más significativo en la salud cutánea. También hay que considerar los factores ambientales, ¿no? Exponernos a alérgenos, a irritantes ambientales, sea productos químicos, detergentes, perfumes, son químicos, ¿no? Si van al supermercado y quieren comprar algo de esto, les van a mandar al departamento de químicos, son químicos. Un detergente, un perfume, bueno, a veces para la persona, para que huela bien, excelente, ¿no? Bueno, buena inversión, pero a veces son sintéticos, o son perfumes para el piso, ¿no? Para la casa, para la fragancia, el problema es que son químicos. Y a veces la persona presenta reacciones alérgicas, aumenta la probabilidad, ¿no? Hay que ver nuestro estilo de vida, hay que revisarlo, a ver cómo anda. La dieta que estamos comiendo, ¿no? O estamos consumiendo alimentos insanos. No dormimos bien, a veces la persona anda buscando comida muy sana, ¿no? Mide las proteínas, los carbohidratos, las grasas, se fijan las etiquetas. Pero, ¿qué pasa? Que consume alcohol o fuma, pues ahí, toda la buena intención se desbarranca, ¿no? Porque, pues, las adicciones al alcohol, al tabaco, influyen en la salud de la piel. Entonces, hay que buscar alejarse de adicciones que perjudiquen la salud, desde luego. Vamos a ver las consecuencias también, ¿no? A veces no atendemos las alergias cutáneas por estrés. ¿Lo dejamos para después o hay que hacer resuelva solo? Sin embargo, las consecuencias pueden ser incómodas e incluso graves para la salud. Pues, comencemos con el deterioro de la calidad de vida. Imagínense, la picazón, el enriquecimiento y otros síntomas cutáneos son incómodos, son muy molestos. Y, claro, que esto afecta significativamente la calidad de vida de una persona, porque interfiere con su sueño. Imagínense, puede dormir, se está rascando, se despierta cada momento y se lastima. Está dormido, pues, no se rasca con prudencia, sino con todo y, pues, aparece arañada la persona, lo cual significa que la piel ya está expuesta a infecciones. Afecta nuestras actividades diarias, nuestras relaciones con las personas, el no atender nuestra piel. Puede haber infecciones secundarias, decíamos, ¿no? El rascado constante de la piel irritada y con picazón es la que daña la barrera cutánea. Nos arañamos, nos rascamos, nos herimos con las uñas. Eso aumenta el riesgo de infecciones secundarias, pueden ser bacterianas, fúngicas o también virales, hasta las virales, ¿eh? Entonces ya hay que atender una situación de padecimiento más de la que ya teníamos. Cicatrices, cuidado con esto. El rascado excesivo de la piel puede dejar cicatrices permanentes o bien cambios en la pigmentación de la piel, especialmente si no estamos tratando las lesiones adecuadamente. En fin, incluso un impacto emocional, ¿no? Sin comodidad, o sea, es un impacto negativo en la salud emocional. En la autoestima de una persona. Eso causa un estrés adicional, ¿no? Se va a sumar más, piora la ansiedad. Bueno, escuchemos lo que dice el maestro Rubén, tiene comentarios interesantes. Adelante, te escuchamos. Gracias, maestro. Pues bien, una planta que sobresale por su acción antiestamínica es la planta medicinal de la palomina. ¿Qué significa esto de acción antiestamínica? Bueno, significa que reduce los efectos de las alergias en la piel. La palomina se utiliza mucho para atender con gran éxito el problema de las alergias. Asimismo, atiende el problema del eczema seco, el eczema húmedo, escamación de la piel, dermatitis y rosácea. Es una verdadera aliada para atender todo este tipo de enfermedades dermatológicas. Planta de la palomina. Es una planta que ha sido ocupada bastante, bastante en la medicina tradicional por sus múltiples beneficios y aplicaciones terapéuticas. Los médicos tradicionales aprovechan la planta de la palomina para purificar y limpiar la sangre. La palomina tiene compuestos bioactivos como alcaloides y flavonoides. Estos fitoquímicos han sido estudiados por su capacidad para ayudar en la eliminación de toxinas y sustancias químicas no deseadas en el torrente sanguíneo. Como usted bien lo ha mencionado, maestro, de repente estamos en contacto constante con sustancias químicas, ya sea en los jabones, en las cremas, en fin. También podemos estar expuestos a metales pesados como el plomo, el mercurio y el cadmio. Metales pesados que pueden acumularse en los riñones y dañar su función. La planta de la palomina activa y mejora las funciones renales. La palomina tiene propiedades diuréticas, lo que significa que ayuda a aumentar la producción de orina. Esto es muy beneficioso para aquellas personas que sufren de hinchazón. Hinchazón en los tobillos, hinchazón en pantorrillas, en piernas. Incluso hay personas que llegan a presentar mucha hinchazón en el vientre, en las manos, en la cara, lo cual se vuelve una situación muy molesta, muy incómoda. Incluso la persona refiere sentir mucho cansancio en las piernas, mucha pesadez en las piernas. Hay que hacer uso de la planta de la palomina, que además elimina los líquidos retenidos en el cuerpo. La planta de la palomina es una maravillosa ayuda herbolaria para fortalecer los riñones. Hay que aprovechar la palomina para purificar y lavar bien los riñones. Además, la palomina refresca los riñones, es una planta que inmediatamente se siente cómo va lavando, cómo va limpiando los riñones. Desaparece ese dolor que se presenta en la cintura. En ocasiones el dolor se puede presentar en la espalda baja. La planta de la palomina limpia los conductos renales. Es una planta poderosa también para limpiar y purificar el sistema digestivo. Es una planta tónico general y un gran depurativo del cuerpo. La planta de la palomina estimula el movimiento de los intestinos para que estos trabajen de forma adecuada. La planta de la palomina permite absorber bien los nutrientes de cada alimento ingerido. Por otro lado, la planta de la palomina ayuda a regular el tránsito intestinal, quitando el ardor, quitando la quemazón de los intestinos. Así lo refieren los pacientes, sentir como un atascamiento en el estómago, sensación de plenitud, agruras. En ocasiones la persona va perdiendo mucha masa muscular, se le puede ver muy enflaquecida, muy desmejorada. Hay que hacer uso de esta poderosa planta, la planta de la palomina. Otro gran beneficio que tiene la planta de la palomina es que nos permite limpiar y lavar el hígado. Es especialmente útil cuando la persona amanece con la boca seca, la boca amarga, la boca vinagrada, o bien presenta el dolor de costado, un dolor que aparece debajo de la última costilla del lado derecho. El dolor se puede irradiar hacia la espalda. Este dolor se genera por ingerir altas cantidades de bebidas embriagantes o bien por trabajar en exceso. Aquí la solución completamente natural a través del uso de la planta de la palomina, una planta extraordinaria que nos va a ayudar a eliminar todo tipo de residuos, de acumulación de suciedad en la vesícula biliar. Desinflama muy bien la vesícula biliar y la limpia. Nos puede ser de gran utilidad cuando la persona sufre de lodo biliar. El problema que se acompaña de ictericia, la persona presenta manchas amarillentas en la cara, manchas amarillentas en la parte blanca del ojo, incluso puede presentar paño, manchas marrones, manchas oscuras en los pómulos, manchas oscuras y marrones en la frente, el llamado paño hepático que puede ser también paño hormonal o paño renal. Aquí la planta que desaparece, esas manchas que llegan a ser muy antiestéticas, las manchas de la cara, planta de la palomina, extraordinario tesoro que nos da la arbolaria. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Continuamos sus fórmulas para atender su salud de la mejor manera posible, a través de un sistema muy bondadoso de plantas y suplementos. Bien, nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico, si es que usted solicita su fórmula, pues, para mandársela rápido a través del correo electrónico que usted nos señale. Nuestra fórmula, la que hacemos nosotros ahora, por otro lado, la fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que usted cuando la necesite, pues, ahí la ubique, ahí la encuentre en nuestra página, con ventajas, ¿no?, de que esté en la plataforma, porque de esta manera podemos reenviar a alguien que no tenga fórmula y que necesite alguna, o bien podemos adquirir las plantas a través de la tienda en línea, para que nos llegue directamente hasta las puertas de nuestro hogar. En el interior de la República, sin costo adicional, el envío no cuesta, entonces hay que aprovechar la ventaja, ¿no?, de que nos llegue directamente hasta la casa, en cualquier parte de la República en que estemos ubicados. La página, entonces, para que la visiten es lavozdelangeldetusalud.com.mx, lavozdelangeldetusalud.com.mx. Le recuerdo que puede comunicarse a través de Twitter, a través de Facebook, a través de estas redes sociales, puede comunicarse con nosotros. Para comunicarse a través de Twitter es arrobalavoz-delangel, arrobalavoz-delangel. Para comunicarse por Facebook es el Ángel de Tu Salud México, el Ángel de Tu Salud México. Y bien, le recuerdo que si quiere usted escuchar la repetición del programa diariamente a las 9 de la noche, bueno, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, en la página www.radiolavozdelangeldetusalud.mx. Puede escuchar la repetición. Si se perdió el programa de la mañana, puede usted escucharlo a las 9 de la noche, en la página radiolavozdelangeldetusalud.mx. Bien, aprovechamos entonces, ahora vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Tienen viaducto en Andrés Molina Enríquez. 4217 Colonia Asturias, entre el viaducto Río de la Piedad y Ventura Getena. Anotamos el teléfono. 55 57 40 72 51. 55 57 40 72 51. Metro que queda cerca al metro de Estación La Viga. Centro de Asesoría Arbolaria en Pachuca, Hidalgo. Ubicado en calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco. Primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Telefono anotamos. 771 719 97 90. 771 719 97 90. Tienen en Catepec, Estado de México. Catepec, Estado de México, en Avenida Insurgentes. Número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. A dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal. Teléfono 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. Tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, en la calle 5 de Febrero, número 48. 5 de Febrero, número 48, casi esquina de Colmesones. A una cuadra de la Farmacia París, el teléfono 55 51 62 51 21. 55 51 62 51 21. Metro que queda cerca, Metro Pino Suárez. En el Zahualcóyotl, Estado de México, tienda autorizada. La dirección es calle Glorieta de Colón, número 12. Esquina con la avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. El teléfono 55 17 10 54 75. 55 17 10 54 75. Para ello referencia está a un costado de la papelera Gutiérrez, a un costado de la papelera Gutiérrez. Y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7. Atención, de lunes a sábado de 9 a 7. Tienda en la Ciudad de México, en Circunvalación, en la Merced. Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced Barbuena. Entre Juan Cuamachin y Adolfo Gurrión. A cuadra y media de la estación de Metro, estación Merced. Teléfono, anotamos 55 55 52 08 97. 55 55 52 08 97. Son los datos de nuestros patrocinadores. Bueno, momento de elaborar ya nuestra fórmula del día. Que es enfocada a alergias cutáneas por estrés principalmente. Bueno, signos y síntomas. Describimos. Protuberancias rojas o rosadas en la piel que pican intensamente. La piel puede volverse roja o enrojecida. Ficazón intensa, erupciones cutáneas, ampollas llenas de líquido. La piel puede volverse seca y descamada. La piel afectada puede ser sensible al tacto y puede experimentarse dolor o sensación de ardor. La piel inflamada puede estar caliente, ¿no? Al tacto. Y puede presentar hinchazón, pérdida de pigmentación y sensibilidad al sol. Son los datos, ¿verdad? Que nos orientan acerca de cuando se presentan problemas cutáneos por estrés, nerviosismo. Bien, las plantas entonces anotamos cuáles. Palomina, calaguala, guanábana, hoja, lentejilla, té verde, chicalote. Nuevamente. Palomina, calaguala, guanábana, lentejilla, té verde, chicalote. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales y ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Suplementos. Anotamos. Balungay con lisina, glucoamilasa con multivitamínico, aceite de linaza, omega 3 y vitamina C, aceite de tortuga. Nuevamente. Balungay con lisina, glucoamilasa con multivitamínico, aceite de linaza, omega 3 y vitamina C, aceite de tortuga. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. El suplemento adicional para fortalecer el sistema inmune y también para coadyuvar con esta formulación es el elixir de melipona con equisandra. Melipona con equisandra, la clave es 40-30. 40-30. Se toma una cucharada sopera en la mañana a levantarse y otra cucharada sopera antes de acostarse. Total, dos cucharadas soperas. Una a levantarse y una antes de acostarse diariamente. Esa es la fórmula. Está completa. Vamos al corte y regresamos. Continuamos. Vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman via telefónica. Vamos a elaborar sus fórmulas. Vamos a atenderlas. De una buena vez iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, doctor. Soy Antonia López para servirle. Sí, Antonia. Adelante. Te escucho. Mis síntomas son que se me reseca la garganta. Tengo mareos, desánimos. Se me revuelve el estómago sin darme diarrea. Antonia. Sí. Un poquito más despacio, por favor, para que pueda notar. Me quedé en resequedad de garganta. Sí. Tengo mareos. Mareos. Desánimo. Desánimo también. Bueno, ¿qué más? Se me revuelve el estómago, pero no me da diarrea. Nomás me duele mucho, pero nada más. Sí. Hay dolor, hay molestia. ¿Qué más? Sí. Tengo calor en los brazos. Siento un calor en los brazos. Y mal sabor de boca. Sí. Se me adormecen los pies y las manos. De un ratito que estoy en una posición sentada. Sí, ¿qué más? Se me va el sueño. Tengo zumbidos de oídos. Sí. Dolor de cabeza. Sí. Tengo puntos lunares, como los lunares normales, pero son blancos. ¿Qué más? Mi cara es oscura, pero es como si trajera una mascarilla porque termina abajo de la barbilla. Ahí se ve lo oscuro y lo blanco de la piel, donde comienza la normal. ¿Se oscureció tu rostro? Sí, está oscurecido. También las manos y los pies. ¿También las manos y los pies? Sí, nada más que la cara. Sí, sí, exactamente. Ah, bueno. ¿Qué más? Tengo várices y siento mucho miedo en el estómago y en el corazón que me palpitan y siento las pensadas. Y suspiro también mucho a la cual me está dando eso. Y se acelera mi corazón también mucho. Parece que se me quiere como parar. Sí. Y es todo. Gracias. ¿Qué edad tiene? Tengo 42 años. ¿42? Sí. ¿Cuánto pesas? 48. ¿48? ¿Tu estatura? Sí. 1.53. ¿1.53? Sí. ¿Has hecho corajes fuertes? No, no creo que no. No corajes fuertes. ¿No te duele la parte baja de la espalda? Sí me duele, pero me caí. Me caí y ahora, por ejemplo, si me están platicando de algo, me duele. Me da mucho frío y me duele. Esa herida, es ahí donde sentí el golpe, es como si me volviera a caer porque lo vuelvo a sentir reciente. Bueno. Y si te siento miedo, igual se me clava ahí el dolor en la herida, en el golpe que me di en la espalda. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. De nada. Con esto tengo entonces. Vamos a hacer la fórmula, vamos anotando que vamos a ocupar. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos hojas de zapote blanco. Luego, azales flor. Está bien. Tequicapú. Bardana mexicana. Hinojo. A ver, hinojo. Utilizamos también milenrama. Ahora sí tengo tu fórmula completa. Vamos a ver. Zapote blanco, hoja. Azales flor. Tequicapú. Bardana mexicana. Hinojo también. Milenrama. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarla como agua de uso. Suplementos. DHA con vitamina E. Pava. Vitamina A. Ácido linoleico con vitamina A. Esa es la que vamos a ocupar. Y ocupamos isoflavonas de soya. Bueno, fue lo siguiente entonces. DHA con vitamina E. Pava. Alfa linoleico con vitamina A. Isoflavonas de soya. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Con Mariana. Buenos días. Mariana. Sí. Quería una. Adelante, te escucho. Un tratamiento para un familiar. Sí. ¿Qué edad tiene? Tiene 64 años. 64 años. ¿Cuánto pesa? 59 kilos. Sí. ¿Su estatura? 1,65. ¿Hombre o mujer? Hombre. Bueno, adelante. Dime sus síntomas. No es hipertenso ni diabético. No. Hace cuatro meses le hicieron un ultrasonido y salió con estiatosis hepática y empleomegalia líquida, hueco y pélvico. A ver, estiatosis hepática. Ajá. ¿Y qué más? En plenomegalia líquido. Es plenomegalia. Ajá. Líquido, hueco y pélvico. Líquido, hueco pélvico. Sí. Tiene líquido sufrenico en lateral y en ambas correderas. O sea, dicen que tiene cirrosis. También dice que tiene cirrosis, ¿o tú supones? Ajá. Y ya lo trataron. Ya lo trataron, este, ¿por qué no era alcohólico? Ah, por alcohol. Ajá, por alcohol. Entonces, este, ya lo trataron, pero, este, pues, se está deteriorando. Imagínense, este, ya bajó mucho de peso y, este, y agarra, apenas agarró infección el próximo domingo que pasó en el riñón. Lo internaron y, este, y le dijeron que un riñón le está afectando. Este, se estaba deshidratando. Y ahorita, este, no aguanta sus, no tiene fuerzas para caminar, está muy débil, está muy, este, está muy delgado. Y le mandaron a hacer un estudio, endoscopía, algo así. Y dicen que tiene varices esofacales grandes de vavenoastropatía reactiva. Sí. Entonces, este, pues, tenemos miedo de que le vayan a reventar porque dice el doctor que en cualquier momento le pueden reventar. Entonces, este, pues, no sabemos, o sea, tenemos la confianza y la fe en que, pues, usted ha sido buen doctor porque a un familiar mío ya le dio tratamiento y, gracias a Dios, mire, se compuso. Igual nos va a ir bien con esto. No te mortifiques, nomás que siga al pie de la letra lo que debe de utilizar para su tratamiento. Este, tiene mucha flema, así en el, en el, sale mucho como baba, doctor. Bueno, no te preocupes, vamos a hacer la fórmula y salimos adelante, seguro. Vamos anotando, entonces, que vamos a ocupar. De zapoteco, utilizamos bisbirinda, tianguis, lúpulo, bolsa del pastor, chuca. Bien, vamos a mencionarlo otra vez. De zapoteco, bisbirinda, tianguis, lúpulo, bolsa del pastor, chuca. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor, tiene que tomarlo antes de cada alimento. Vamos con suplementos. Utilizamos alga afa. Utilizamos también acerola con vitamina C, flor de aloe. Utilizamos también lisina. Por lo siguiente, entonces, alga afa, acerola con vitamina C, flor de aloe, lisina. Estas cápsulas, pues, una de cada una y se las toma antes de cada alimento. Una de cada una y se las toma antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, estamos platicando de alergias cutáneas por estrés. Ya vimos que habrá que atender esta situación, pero hay que identificar primero. Pero, sí, desde luego hay que ir discriminando los alérgenos, pero aquí no hay. Entonces no lo van a hallar. Pero a través de su historial, a través de lo que refiere el paciente, nos vamos a dar cuenta de qué le está sucediendo, ¿no? Esas alergias cutáneas, pues, son muy severas, ¿no? Puede presentarse urticaria, ¿no? Ronchas de manera repentina. Esas protuberancias rojas con picazón en la piel. Hay dermatitis de contacto también. ¿Por qué? Porque el estrés puede debilitar la barrera cutánea. Eso hay que recordarlo, ¿no? Hace que la piel sea más susceptible a irritantes o también a alérgenos. Eso desencadena una dermatitis de contacto. ¿Cómo se manifiesta la dermatitis de contacto? Con enrojecimiento. Hay en la piel enrojecimiento, picazón, erupción cutánea. Entonces todo eso hay que atenderlo. También la psoriasis se puede desencadenar brotes. Empeoran los síntomas de lo que ya existe, como psoriasis. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Maestro Rubén, muchas gracias por su participación. Gracias, profesor. Me despido con una frase de Mireia Belmonte. Si vas a mirar atrás, que sea para ver lo que has trabajado para llegar hasta donde estás. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.